Ha realizado estas importantes operaciones orientadas a lo que es el combate al microtráfico y venta y distribución de drogas. En ese sentido, informamos sobre la detención de tres personas vinculadas a este delito. Se trata de un jornalero de 35 años de edad que fue requerido en el sector de Rionance, en la ciudad de Choloma Cortés. A esta persona se le requirió en posesión de unos 60 envoltorios conteniendo lo que sería polvo blanco, supuesta cocaína, y también un total de 40 envoltorios conteniendo lo que sería piedra blanca, supuesto crack. De esta manera se detiene esta persona prácticamente con más de 10.000 empiras ya en efectivo este tipo de droga. Y también se ha requerido otra persona en el sector López Arellano. Cabe mencionar que a este jornalero de 32 años se le requirió en posesión de unos 50 envoltorios conteniendo lo que sería hierba seca, presunta marihuana. Y para finalizar, en el barrio Sunseri de esta ciudad de San Pedro Sula, en las últimas horas se registra lo que es la detención de un menor infractor. Este pues se presume que es miembro activo de la Mara Salvatrucha, conocido con el alias del flaco dentro de ese grupo delictivo organizado y ostenta el rango de traca para ese grupo. Cabe mencionar que al menor se le requirió en posesión de diferentes presentaciones de droga como lo es cocaína, piedra, supuesto crack, y también hierba, supuesta marihuana. De esta manera, pues este menor infractor, que es muy común que estos grupos delictivos organizados recluten a estos jovencitos para la venta y distribución de drogas, será puesto ante la fiscalía correspondiente por lo que es la infracción penal tipificada como tráfico ilícito de drogas. ¡Gracias!